Buenos días, señora gobernadora, en la persona de ella, el señor ministro, el general Jiménez Peña, el comandante Pérez, el general Pérez, y en la persona de ella, un saludo para todos. Hoy concluye la temporada ciclónica, 30 de noviembre, y Santiago y el país lo está celebrando. Y aunque no fuimos afectados fuertemente, algo nos tocó por el sur y el este del país. Pero la mano solidaria del señor presidente Luis Abinader Corona estuvieron ahí. Y este día tan especial que preside la señora gobernadora, presidenta del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Santiago, Santiago lo está celebrando con esta ley de actividad de militares, guardias, policía, y todo en sentido general. El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta está en pleno aquí. Está con todos nosotros, porque nosotros somos una familia, y la familia hoy está en celebración, que la señora gobernadora, presidenta del PMR, tiene activado los comités a cada momento. Y con esto decimos que 30 fenómenos tuvimos en esta temporada. Lo nunca ha visto, pero Santiago y el país no estuvo en ello. Felicitamos a cada uno de los integrantes de las diferentes instituciones, porque estamos seguros que esto va a continuar. Y con la mano de Dios, la mano de Dios y de todos nosotros, vamos a tratar de disminuir lo que es el COVID, porque nos preparamos, nos preparamos para servir en defensa civil. En seguida, invitamos al ingeniero Andrés.